¿Cuál fue la pasión de teatro en la marina? Siendo que mi alma era la de ser artista, me gustaba el arte y sufría mucho con eso, todo el periodo de estudio soñaba, pensaba, pedía, grito, por favor, una oportunidad para poder hacer lo que a mí me gusta y demostrarle a mi papá que yo puedo hacer eso y que puedo vivir del arte, ya que en Paraguay es muy difícil eso, ¿verdad? Llegó una oportunidad, un casting, donde dije, bueno, yo me tengo que ir ahí, no sé cómo lo hago, pero me voy. Mi papá, no sé, no le gustaba tanta la idea, pero después de ver el proyecto, después de ver todo el trabajo, ya que venía detrás, empezó un poco a bajar un poco con eso de que quería que yo sea navegante. Después, con todo el boom que vino, yo creo que a mí me abrió las puertas para que yo pueda seguir haciendo lo que a mí me gusta. Y mi padre, mi familia, ahora son los que más me apoyan también y me va súper bien, gracias a Dios.